El parque de Cap Muntanyá está situado en la falda sur del Puig Castellar. Pertenece a Arenys de Mar, pero se entra por caldas de estrac. Caldas de Estrac es un municipio de la provincia de Barcelona. Sus inicios se remontan al siglo XIII, cuando se encontraron una fuente de aguas termales, lo que le dio el nombre al municipio. Hoy en día, caldas es punto reunión y cita de familias que acuden a buscar la salud en sus famosas aguas termales. Sus habitantes, que son unos 3.223, suelen llamar a caldas como diminutivo caldetas. Llegamos al parque de Cap Muntanyá. En la entrada, nos encontramos con la oficina de información. Al entrar al parque, podemos destacar la reja modernista de la puerta y el tramo con rampa cuidadosamente empedrado. Antiguamente, el parque era el jardín de la casa de Adolfo Montañá, nacido en Granoyers, que al volver de Cuba en el año 1934, se construyó una lujosa casa en el centro de Caldas, lugar que nació su madre. Hoy en día, esta casa es parte de la oficina de información. El parque Cap Muntanyá se inauguró como parque público en 1987. ¡Gracias! 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 En esta pérgola se hacen los tradicionales conciertos de verano. En el recorrido del parque, podremos ver varios estanques. Música 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 En el parque, podemos pasear rodeados de naturaleza y de un bonito paisaje, disfrutando del silencio, la tranquilidad y unas bonitas vistas al mar. Música 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 Tenemos otra entrada por la parte alta del parque, desde aquí ya no podemos subir más, parece ser que están en obras y no podemos ver el castillo, pero con el drone lo conseguimos. La torre de los Encantats Una antigua fortificación de defensa de caldetes Fue construida encima de un poblado ibérico Del que se secaron los bloques de piedra para su construcción Los orígenes no son del todo claro Algunos estudiosos sitúan esta torre en el siglo XI o el siglo XII Se la suele llamar la torre de los Encantados Por la leyenda sobre una familia de caldetas Trata de la historia de Leonor, la hija de esta familia Que fue raptada por piratas berberiscos norteafricanos Que la llevaron al servicio de la princesa Fátima La princesita Fátima estaba enferma de lepra Leonor le debió hablar de las aguas medicinales de Caldas de Estrada Así que la princesa se dirigió hacia Caldas Para curar su enfermedad con aquellas aguas extraordinarias Se instalaron en la torre defensiva en total secreto Cada noche a las 12 envueltas con velos blancos y capas Iluminando su camino con pequeños farolillos Bajaban hacia las termas donde Fátima se sumergía en las aguas curativas Y así por el efecto del agua humeante Se curaron por arte de magia todas las llagas de la bella Fátima Los aldeanos veían por la noche el cerro iluminado Corriéndose la voz que era un fantasma Desde entonces llamaban a la torre de los Encantados La princesa Fátima ya curada se casó con Busquets Un ilustre habitante de Caldas En 1980 se construyeron los gigantes de Caldas Para inmortalizar a los protagonistas de la curiosa leyenda Fátima y Busquets 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.